Que enciendan los leños, que vamos a viajar Los títeres pagan por el castillo, champeando cepillo No me romques castillo, tú no tienes martillo, no soy mito Pero siempre hay chica en el bolsillo, pa' la nena le gusta como yo brillo Vestigo adidas siempre con el piquete Con mis predatos corro más duro, con los paquetes, cape y vete Aquí no quiero con vete, ustedes tocan pendiente al cachete Si no me traiciona el tiempo y me busco más de quinientos Yo me acepto estos movimientos, la semana pasa lento Seguimos a favor del viento, ya tú sabes parte cuál es el procedimiento Cuando vuelta en la suma, siempre con mi fuma Botando humo como si fuera murmuga En una nota de mucho cuchillo y mucha fuma Controlando el hilote con el burro y con la burra Ella me tira un teto pa' que pa' la palmen Suba mucho le tiran pero yo soy el que la enúa Si la llamo pa' que pa' que no lo duda Le digo que es la vida, ella solo actúa Demasi está decirte que me corre por la sangre La calle no se hizo pa' cobardeci Y quieren casarme Sin miedo de campeón que quieran enterrarme La calle no se hizo pa' cobardeci Y quieren matarme Es que ellos se buscan que los pise No estaba pegado y sabe que Le puse unos espejuelos a mi carbonquin Si me fui pa' la calle y ahora no creemos nadie Oye, baby, pa' que preven de mis garabes Y quieren estar bronquiendo y han sentido el vapor Si no la moviste la pagamo' en ascensor Si sugeran que de esta gente yo soy el terror Ellos sueñan con matarme y no se vagan donde estoy Siempre ando champeao' piao' pa' los que andan prestao' La patrulla va subiendo el tirador taboteao' Hasta acaso me han fabricao' pa' llevarme arrestao' La sacan y tiran pero todavía no me han dao' Seguen de estar bronquiendo y han sentido el vapor Si no la moviste la pagamo' en ascensor Si sugeran que de esta gente yo soy el terror Ellos sueñan con matarme y no se vagan donde estoy Dímelo, Javi, el sol y sentido Los leños, do' la L en sandía Seguimos activos Bum, 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 rutumbo Ya tu sabes, sobre L en la cara Prima, boc, Keko Music Pintura